¿Qué pasa? Atenas en realidad es una ciudad que si haces deprisa y corriente se puede ver en tres días. Yo eso de que te dejen del crucero, te dejan en el puerto, te llevan al centro, estás un rato, sube la acrópolis para arriba, la acrópolis para abajo, no lo veo claro. De hecho me he cruzado con gente que estaba hablando y tal y había gente que me decía, joder, es que nos han traído esta mañana y claro, llevamos aquí dos horas y ahora voy para aquí y nada, al barco otra vez. Si quieres ver la ciudad, el crucero no es la clave, es decir, porque una cosa es que la ciudad se vea rápido y otra cosa pues que casi te quedas en el barco y ves unas postales, ¿no? Dicho esto, hay un montón de cosas importantes en el centro. Si te gusta la historia de la Grecia clásica, o sea, esto es Disneylandia, creo que lo he dicho en algún vídeo, pero es la realidad. O sea, te encuentras el acrópolis con el Partenón, el Erecte de John, las características allí puestas, el museo arqueológico, el museo del acrópolis, tienes el Templo de Zeus, el, ¿cómo se llama?, el Estadio Calimármaro, el antiguo panatinaico, que era de Madera y luego se convirtió como hace unos 150 años más o menos, se transformó y se convirtió en mármol de arriba abajo, que lo habéis visto, es increíble. Puedes pasear, yo qué sé, en el Filopapo, que ahora sí creo que lo estoy diciendo bien después de ya unos días, que es esa montañita pequeña que está enfrente del acrópolis, puedes subir al Monte Helicabetos y si hay suerte y no vas en fin de semana, porque si no vas en fin de semana vas a estar petado, pero si no vas en fin de semana quizá tengas suerte, no haya mucha gente y puedas disfrutar de un atardecer maravilloso con el sol poniéndose ahí, bum, y delante la acrópolis entera, brutal, y luego se va el sol, termina de oscurecer y se ilumina la ciudad, increíble, y además al fondo se ve el mar, bueno, alucinante. Luego realmente que puedes pasear mucho por las calles, como se llama el barrio de Placa, el barrio de Monastiraki, son los que tienen tienditas, restaurantes, pasear por aquí, además también puedes visitar tanto el Agora Antigua como el Agora Romana, sitios muy, de verdad, muy interesantes. En algunos tienes audioguías que puedes utilizar, en otros puedes contratar a algún guía. Nosotros hemos conocido, lo habéis visto en algún vídeo, a uno de los chavales que trabajan con los free tours. Juan, un saludo desde aquí, un abrazo de tío más majo. O sea que también es una muy buena opción para que no se convierta en solamente ver piedras, ¿vale? Porque yo entiendo que a veces tú llegas a dos sitios y dices, anda, el Partenón, el Partenón, pero después de cinco segundos ya has hecho dos veces, ya vale. O te cuentan un poquito de qué va el tema, o eres un experto, o estás viendo lo mismo todo el rato. Entonces es importante o bien documentarse mucho o bien ir acompañado de alguien. En este caso me parece que es más importante incluso que en otras ciudades, ¿vale? Porque, insisto, o sea, no sé, a lo mejor tú me estás viendo ahí y dices, yo controlo muchísimo la Grecia Clásica, yo sé hasta quién puso la última piedra del Partenón. Bueno, pues yo tengo unos conocimientos básicos y no sé de todo eso, ¿vale? Entonces yo creo que sí que sería recomendable en esta ciudad, ¿no? El ir acompañado, que te guíen, que te cuenten, que tal. Y luego decía lo de los barrios, tanto Monastiraki como Placa, son dos barrios, a ver, en realidad súper turísticos. Es decir, ahora en octubre, pues se podía pasear, estaba bien, querías sentarte a comer en algún lado, no había mucho problema, si no es en este restaurante, es en el de al lado. En todos la carta es prácticamente la misma. Luego ya, pues que tengas la suerte de acertar con uno que no sea una trampa para turistas, que esté bien, que el precio no sea muy caro. Hemos comido en dos o tres diferentes y la verdad que ha sido bastante bueno. Bueno, no diría que un guaque pasada, pero sí bastante buenos y de precio no exagerado, a pesar de estar en el centro más centro turístico. Si queréis, me dejáis en los comentarios y ya os diremos cómo se llaman los restaurantes, ¿no? Para no tampoco soltar aquí una chapa tremenda. Y luego hay un barrio que es muy bonito, la verdad que me ha impactado mucho, lo habéis visto, ese Anafiótica, ese que es como de casitas blancas, en medio de la ciudad. Tú subes por placa, tiquitiquitiquitiquitiquitiquit, y vas a chocarte con la pared ya de la Acrópolis, que ya o escalas o no puedes subir más. Y están esas casitas blancas, es como, pues, suelen decir que es como una isla dentro de Atenas. Es que yo diría que es como una oasis, ¿no? Dentro del desierto, pero entriéndaseme. O sea, oasis, digo, por lo diferente, ¿no? Dentro de un desierto lo que es una oasis, pues, esto mismo, las casitas blancas, pequeñitas, así, así, como estrechos, con mucha planta, mucha vegetación, dentro de una ciudad que, eso, pues, no es casi una ciudad grande, a pesar de que tenga muchísimos restos arqueológicos importantísimos de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la verdad que mola mucho. Hay un par de detalles que no os he enseñado en los vídeos de la serie, pero os los cuento porque no tuve la oportunidad de grabar. Bueno, uno es dentro de la zona continental. Está como, no creo que llega una hora, en realidad, en coche desde Atenas, que es el Cabo Sunio. El Cabo Sunio tiene un templo allí puesto, POM, que es el que, por cierto, no sé si se ha visto en todo el mundo o se vio en todo el mundo el anuncio, pero en España se vio un anuncio de unos yogures muy famosos que decía una señora mayor. ¡Ay, groña, qué groña! Bueno, pues, ese anuncio salían como las columnas de un templito, y ese templo es precisamente el de Poseidón, que está en el Cabo Sunio. Bueno, pues, pasa un poco lo mismo que decía con el monte que está en Atenas, que es la Acrópolis, y detrás del atardecer, pues aquí tienes el templo y el atardecer precioso, con las islas, el mar, bueno, bueno, para que se te caigan las lágrimas. Es brutal, una cosa imprescindible hacer en Atenas, porque está muy cerquita, y si tienes coche, pues te presentas con el coche, puedes irte antes a darte un bañito por las playas que hay en esa zona, porque las playas de cerca de Atenas, pues, parecen muy buenas, pero están un poquito contaminadas, no es muy recomendable. Y luego hay otra cosita que sí que he hecho, que no pude grabar para enseñároslo, porque no tuve tiempo, la verdad, porque ya sabéis que he estado aquí trabajando de uno para otro y no siempre existe la oportunidad, que es visitar la isla de Eginar, ¿vale? Es una isla relativamente grande, muy cercana a Atenas. Entonces fuimos en uno de los barcos rápidos, luego hay otro que va un poco más lento y es un poquito más barato, pero en los rápidos fue como, no sé, 30 minutos, 35, como mucho, 40, no fue más, ¿vale? En el lento, pues a lo mejor es una hora, una hora y cuarto. Y es que te trasladas a otro lado, o sea, estás de verdad muy cerca de Atenas, de hecho, ahí al fondo se ve desde la isla, ¿no? Donde estaba el puerto, se veía Corinto ahí al frente, y si levantabas un poquito caminando o subías con un coche o lo que sea a lo alto, se veía también Atenas, ¿no? Y de hecho, por cierto, bueno, ahora os cuento lo de Corinto. Pero, en el caso de que esta isla, que está muy guay, tiene sitios para bañarse en cualquier lado, arena en estas playas, poca, ¿vale? Poca, no la esperéis, pero te puedes bañar en cualquier esquina, una pasada. Así que si esta que es grande y está cerca de Atenas, es así como sean las pequeñitas que hay un poquito más lejos, ¿eh? No hablo de irse ya a Santorín y Miconos, que todo el mundo habla, así que esto es una cuenta pendiente que se me queda, listar las islas. Y decía Corinto porque también tuvimos la oportunidad de acercarnos hasta Corinto, ¿vale? Corinto tiene un canal muy estrechito, muy, muy estrechito, no pensemos tampoco en el canal de Panamá o el canal de Suez. Es muy estrechito, pero está cortado como a cuchilla, brutal. Y esto lo que hace es convertir el Peloponeso, que todo el mundo habla de la península del Peloponeso, bueno, pues la transforma en la isla del Peloponeso, en realidad. Aunque, obviamente, se puede cruzar por los puentes, hay varios peatonales, varios de coches, incluso uno con vías de tren. Aunque no vi ningún tren, no sé si sigue funcionando, ¿vale? Pero, bueno, que se puede circular como si no fuera una isla, pero, realmente, técnicamente, se ha convertido en una isla desde que se construyó este canal. Yo creo que se inauguró, no voy a equivocar, ¿vale? Pero hace como siglo y medio, aproximadamente. Y, cruzando por ahí, que es un tramo de 6 kilómetros nada más, el barquito que da la vuelta se ahorra 400, a lo loco. Un sitio muy chulo, muy curioso. También tienes restos de la antigua ciudad, aunque queda muy poquita cosa, hay que echarle mucha imaginación. Y arriba del todo, y esto es un sitio muy guay, a mí me hubiera gustado recorrerlo corriendo, ¿no? Así que me gusta correr un poco por el monte. Está en una montaña muy alta, que es Acrocorinto, que es como la Acrópolis, pero de Corinto, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene nada que ver con la de Atenas. Absolutamente nada que ver. De hecho, se ven un montón de fortificaciones con murallas, que son muy posteriores a la Grecia clásica, por supuesto. Aunque, originariamente, pues sí que había un carácter religioso defensivo también de la época clásica de Grecia, ¿vale? Pero, bueno, queda muy poquita cosa. O sea, no es que tengas que echarle imaginación. Aquí es un paseo por el monte rodeado por murallas. La verdad que está guay, pero precisamente por la altura, tiene las vistas preciosas. No sé, está muy chulo. Y más o menos lo que hemos hecho, aparte de comer muchísimo, la comida griega es muy rica en su mayoría y si te gusta un poquito la verdura te va a flipar. Si te gusta que eso, vas a flipar dos veces. Así que te puedes hartar. He probado también Uso, que se escribe O-U-Z-O, Uso, que es como un licor tradicional de aquí, que sabe un poquito a anís. Lo habéis visto también en la botellita que os enseñé, pero, bueno, que lo sepáis que es... Es por lo menos para probarlo, pues es curioso. Hay otra versión, que es el Raquillo, otro que se llama el Chípuro, si no me equivoco. Depende de la zona en la que se haga de Grecia, ¿vale? Pero, bueno, a lo mejor no os va a gustar mucho porque tiene un sabor muy particular, pero, bueno, por probarlo, pues está bien probarlo. Y dicho esto, ¿qué es lo mejor y lo peor de este viaje a Atenas? Y me voy a centrar en Atenas, en realidad, porque las tres salidas fuera de la ciudad, pues, en realidad han sido muy positivas, pero tampoco han sido... Bueno, pues lo peor para mí es un poco la organización. La ciudad es un caos, ¿vale? Es un caos... Pensemos ahora, joder, un caos de tráfico, muchos coches... Sí, los hay, pero no solamente de tráfico, porque, por ejemplo, Ciudad de México, o sea, en cuanto al tráfico, o Bogotá, es la locura, incluso Roma, ¿no? Son locura de ciudades en el centro a la hora de conducir atascos monumentales, de palas, la gente se choca, conduce como quiere... Aquí pasa un poco parecido, pero no solamente por eso, pues, por ejemplo, para venir al aeropuerto hemos tardado como 40 minutos, más o menos, 45 quizá, y toda la salida de la ciudad, en realidad, daba la sensación todo el rato de estar callejeando, pero calles como muy estrechas, ¿no? Ibas para aquí, ibas para allá, estábamos en el centro, ¿vale? Salías así, para acá, para allá, y dices, ¿estaremos yendo bien? Y dices, hombre, el GPS me trae por aquí, ¿será que sí? Pero es que luego veía señales que te marcaba también el aeropuerto, entonces sí, era el sitio, el camino más corto ese sitio, ¿no? La dirección correcta. Y eso sí, da la sensación de que tendría que modernizarse un poco, por lo visto, cuando los Juegos Olímpicos de 2004 ya se modernizó, pero yo diría que no lo suficiente, que tampoco hace falta que todas las ciudades sean iguales, ¿no? Que al final terminan siendo todas muy parecidas, pero sí un poco que la infraestructura para moverse por la ciudad estuviera un poquito mejorada, sería guay. Y eso ha sido lo peor, porque es verdad que en ciertos momentos no es que sea incómodo, pero yo qué sé, podría estar mejor, aún así, ya te digo, me encanta, y desde cualquier esquina levantas la cabeza y ves la Acropolis, pues es que qué te voy a contar. Y lo mejor, tengo dudas, ¿vale? En cuanto a lo mejor tengo una duda muy seria, porque, de verdad, yo cuando llegamos, cogimos el coche, fuimos para el centro de la ciudad y empezamos a ver la Acropolis al fondo, yo es que, de verdad, fue un peligro que yo condujera, yo no debería haber conducido ese tramo porque es que, no, se me iba a los ojos, estaba así y era como, así todo el rato, o sea, no podía mirar a otro lado, o sea, de verdad, me parece increíble, increíble la Acropolis allí puesta, guau, y luego cuando subes, que pasas primero por el Teatro de Dioniso, luego pasas por el Odeón Romano, que es otro teatro, pero romano, empiezas a subir todas las escaleras con todo el mogollón de gente que luego te vas encontrando, la entrada, de frente, boom, el Partenón, a la izquierda el Erectellón, o sea, te asomas al mirador que hay al fondo y tienes otras pistas también del Partenón y de toda Atenas, me parece brutal. Y obviamente quizá esto sea lo que más me ha impresionado, pese a que sea como un topicazo, ¿no? Porque pues es el Partenón, es la ciudad del Partenón, es el país del Partenón, pero está en dura pugna, en muy dura pugna, con dos cosas de comer, la moussaka y dacos. Moussaka, me imagino que más o menos sabéis, la habéis visto en los vídeos, es la berenjena con carne picada, bechamel, un poco de calabacín, un poco de patata, bueno, todo ligerito, que es más conocida, y dacos yo no lo conocía, es una ensalada que lleva en realidad una tostada de pan, creo que recordad que era de centeno, pero es como tostado, luego por encima lleva mucho queso, mucho queso frita, y luego por encima mucho tomate. Todo esto le echas aceite de oliva en cantidades industriales y con esa humedad del aceite se reblandece el pan, lo cortas todo, cha 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 cha, lo remueves, y amigo mío, qué placer más infinito, una auténtica pasada. Así que ahí está mi podium, no sé en qué orden, pero son las tres cosas, dacos, moussaka y partenón, que no sé si son comparables, pero desde luego imprescindible las tres. Y esto ha sido todo, ha sido un viaje muy cortito, aunque he podido enseñaros bastantes cosas a lo largo de esta serie y habrá que empezar a pensar en el próximo viaje, a ver a dónde nos lleva el trabajo, el destino o a dónde nos vamos nosotros por nuestra cuenta y nos perdemos para enseñaroslo. No sé, la verdad que no sé dónde va a ser, pero bueno, a algún lado será y será pronto. ¡Aguerr! Y que a lo gratis. ¡Aguerr! ¡Aguerr! ¡Aguerr!